La Escuela Superior de las Artes de Maipú finalizó su ciclo 2014 con una emocionante noche en el que el talento de los artistas maipucinos brilló hasta lo más alto. Música, teatro y danza fueron las disciplinas que un repleto teatro municipal aplaudió con fuerza. Orgulloso de ver que este proyecto que nació como una pequeña idea de a poco se va transformando en un gran proyecto que lo más importante que es una escuela de calidad y gratuita para cientos de jóvenes, mujeres y hombres que pueden empaparse de todo el arte y la cultura aquí en Maipú. El director de ESAM Elizabeth Ramírez se mostró feliz con el resultado del espectáculo que puso en escena a los más de 100 artistas que conforman la escuela. Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario de quien depende esta iniciativa tuvo palabras cargadas de emoción por lo que significa entregar estas herramientas a jóvenes y adultos de la comuna. Veo en ellos un espíritu de escuela. Nosotros hemos querido formar artistas que además aporten acá al desarrollo cultural de la comuna. Eso es lo que queremos, pero que sean artistas generosos, que sean artistas que se sientan agentes culturales. Esto hoy día en la comuna creo que es un lujo, es un privilegio. Como dice el alcalde, depende de cosas que se ven más. Depende de un consultorio, va a inventar una calle, un colegio. De pronto tiene más notoriedad, pero yo soy convencido de que este tipo de acciones, este tipo de inversión que hacemos hoy día, finalmente ha estado mejorando el alma Maipú. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que estos jóvenes y el día de mañana nos van a dar mucha satisfacción. Estamos creando una escuela importante. Lo decía la directora de ESAM, educación de calidad y gratuita. La máxima autoridad comunal señaló que el Consejo Municipal aprobó el presupuesto 2015. Recursos que segundo destacó, tienen un importante aumento en el área cultural, por lo que se espera que el próximo año se habrán nuevos cupos para quienes deseen aprender y explotar sus talentos.